Hoy es tiempo de perder Escuchar pecador Que te llame el Señor Que te llame el Señor Ahora ven pecador Canta la hermana Leticia Que te llame el Señor Que te llame el Señor Hoy está llamando el Señor Escuchar pecador Que lo brilloso será Cuando vea el Señor Al entrar por las puertas En aquellas mansiones Que nos voy a preparar Que nos voy a preparar Bendiciones a todos los que escuchan Esta alabanza Hermana Leticia Seguiremos Cantando al Señor Jesucristo No dudes pecado 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 Gracias.